¿Sabrías nombrar este compuesto orgánico? Pues quédate a ver este vídeo que lo explicamos a continuación. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arancha y a este vídeo de química orgánica en el que vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo nombrar este compuesto. Así que toma nota que comenzamos. Cuando nos encontramos un compuesto orgánico de este tipo, lo primero de todo es ver por qué está formado. En este caso vemos que únicamente hay carbonos e hidrógenos unidos por enlaces sencillos, pero si os fijáis aquí hay un triple enlace, estas tres líneas, aquí hay un doble enlace, aquí otro. Entonces vamos a estar hablando de un hidrocarburo, siempre que están formados únicamente por carbono e hidrógeno, hidrocarburos. Pero en este caso van a tener dobles y triples enlaces a la vez. Y aquí os he dejado yo unos pasos muy sencillos para nombrar este tipo de compuestos, así que vamos a verlos. En primer lugar vamos a elegir la cadena principal, que va a ser la más larga, que contenga el mayor número de enlaces dobles y triples. En este caso, si contásemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esta cadena tendría 6, pero si os fijáis no incluiríamos estas dos insaturaciones, es decir, ni este doble enlace ni el triple. Luego no nos valdría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta sería la más larga, que tiene 7 átomos de carbono en la cadena y además hemos incluido los dobles y triples enlaces, así que vamos a elegir esta como cadena principal. Ahora, ya que nos he elegido la cadena principal, la vamos a numerar y vamos a dejar las insaturaciones en las posiciones más bajas posibles. Si os fijáis, aquí tenemos ya un triple enlace, luego por mucho que, si numeramos desde aquí, las posiciones de los dobles y triples enlaces van a ser más altas. Si numeramos desde aquí, ya vamos a tener aquí un triple enlace en la posición 1, luego va a ser la posición más baja, así que vamos a numerar desde la derecha. Hemos numerado la cadena principal, vamos a ver en qué posición están las insaturaciones, es decir, los dobles o triples enlaces. Aquí tenemos el triple enlace en la posición 1, aquí en la posición 3, veis que el doble enlace está entre la 3 y la 4, siempre se coge la más baja, y este está entre la 5 y la 6, pues estaría en la 5. Bueno, ahora el siguiente paso ya es nombrar. Vamos a nombrar la cadena principal, es decir, esta que ya hemos rodeado, y después vamos a colocar delante los nombres de estas ramas de carbono. Así que, la cadena principal, con estos prefijos, vamos a ver que tenemos en total 7 átomos de carbono, y con 7 átomos de carbono tenemos que utilizar el prefijo E, así que ya vamos a saber que tenemos que poner E. Ahora, a continuación vamos a colocar los dobles enlaces y a continuación los triples. Vemos los dobles enlaces, que vamos a tener dos dobles enlaces, uno en la 3 y otro en la 5, así que vamos a poner E. 3,5. Como tenemos dos dobles enlaces hay que poner el prefijo DI, por haber dos, entonces tenemos que poner DI, E, y ya hemos indicado esos dos dobles enlaces, pero al poner el DI, aquí no podemos dejar E, tenemos que poner E, os lo recuerdo, siempre que se ponga aquí el DI, porque hay dos dobles enlaces, hay que poner la A. Bueno, y ahora ya nos queda solamente el triple enlace, y tenemos que poner con el localizador que está en la posición 1, 1, y ahora ya ponemos el DI, y así ya tenemos aquí, este sería el doble enlace, con los localizadores, que como hay dos, por eso ponemos el DI, y este sería el triple enlace con su localizador, y este sería el localizador. Y ahora ya vamos a ver los radicales, ramificaciones de carbono o sustituyentes, que aquí tenemos dos, tenemos por un lado esta, y por otro lado esta. Y esos radicales se colocan delante del nombre de la cadena principal, veis que ponemos primero los radicales y luego la cadena, y por orden alfabético. Vamos a ver cuáles serían estas ramas de carbono. Aquí tenemos CH3, como solamente tiene un átomo de carbono, usamos el prefijo MET, y siempre que sean radicales acaban en I, así que vamos a saber que esto va a ser un MET. ¿Y en qué posición está el MET? En la posición 3, pues vamos a poner 3 MET. Esto, como tiene 3 carbonos, va a ser un PROP, PROPIL. ¿Qué posición tiene la posición 5? Pues 5 PROPIL. Y ahora, estos nombres hay que colocarlos delante de la cadena principal, pero muy importante, orden alfabético, es decir, irá primero el MET, puesto que la M va antes que la P. Así que vamos a poner 3 MET, 3-MET, 3-MET, 5-MET, 5-PROPIL, y luego ETA, 3-5-10-1-1. Nombre de la cadena principal, con ETA, por tener 7 átomos de carbono, y esto de 3 MET y 5 PROPIL, serían estas ramificaciones del carbono que, como os he dicho, hay que colocarlas por orden alfabético, y siempre entre letras y números van guiones, y cuando haya números, entre los números van a ir comas. Así que este compuesto sería 3 MET, 5 PROPIL, ETA, 3-5-10-1-1. Un hidrocarburo que tiene en su cadena dobles y triples enlaces, es decir, insaturaciones. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos explicado cómo formular este compuesto. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar like, comentario y suscribirte gratuitamente al canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Al finalizar, te dejo el tema completo de química orgánica, donde puedes ver cómo nombrar todos los compuestos. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!